¡Vámonos! ¡Cristian! ¡Vin, vin, vin! ¡Vin, vin! ¡Vate a caer, Cris! ¡Vate a caer! ¡Vin, vin! ¡Cristian juega! Y... ¿Qué tal, chicos? ¡Déminos a un nuevo canal! Y, chicos, el es Cristian y el es Freddy Y este es el canal de... ¡Cristian juega! Y Cris, el día de hoy vamos a jugar Total Intellive Service ¡Wow! ¡Uno de los mejores juegos, Cristian! Y es que aquí somos... Somos un par de repartidores locos ¡Locos! ¡Ajá! ¿Entonces qué tenemos que hacer aquí, Cristian? ¡Entregar paquetes! ¡Ajá! ¡Tenemos que entregar paquetes, chicos! Y vean, aquí se nueva entrega Entonces tenemos que mantener agarrado aquí, Cris A ver si puedes hacerlo tú, Cris A ver... ¡No! ¡No! Es con... Mira, te voy a enseñar, Cris, mira Te tienes que acercar aquí Y luego lo tienes que tomar Una vez que lo esté tomado Tienes que hacer la palanquita hacia arriba Y ve, y sale el paquete Y ahora ese paquete, Cris Lo tenemos que llevar a Yaira Donde está ese trofeo Así que agárralo de uno Y yo lo agarro del otro ¡Ajá! ¡Ayúdame, Cris! Porque está bien pesado, Cris ¡Vente, vente, vente! ¡Cris! ¿Qué estás haciendo, Cris? ¡Me debes ayudar! ¡Corre, Cris, corre! Mira, lo tenemos que llevar aquí Lo tenemos que llevar aquí ¡Ajá! ¡Ahí está, Cris! ¡Primera entrega! ¡Nuestra primera entrega en 26 segundos! ¡Dos! Lo cual está bien, ¿eh? ¡Ajá! Entonces, a ver, Cris Se ha desbloqueado un garage nuevo ¡Has desbloqueado un accesorio de pelo! ¿En serio? ¡Wow! ¡Wow! Entonces podemos personalizar a los muñecos, Cris ¡Ah! A ver Ah, la siguiente entrega está acá A ver, ¿dónde está la siguiente entrega, Cris? A ver, yo te sigo Volta a tu cámara A ver, ya, ya ¡Ah! Sí, aquí está la otra entrega, Cris A ver, tú muévele, Cris A ver si ya la entendiste Recuerda, te debes de acercar y agarrarlo Y luego la palanquita hacia arriba ¡Eso! ¡Pita! ¡Hurra! Yo la alzo aquí en la derecha A ver, tú ¡Ah! ¡Nos apareció un carro! ¿Sí? ¡Sí, nos apareció un carro, Cris! ¡Wow! Entonces, ¿quién maneja, tú o yo? ¿Sabes manejar? Yo agarro el paquete Tú agarras el paquete, entonces yo manejo, ¿qué? Ok Y sí, chicos, recuerden que sus tíos deben de manejar Pues es más grande que ustedes Así que vamos, Cris ¿Dónde vas? Espérate Ya, eh, ya, ya la arranqué Así que vámonos ¿Ya? Vámonos, vámonos, vámonos ¡No, vámonos, Cris! ¡Cris, Cris! ¿Qué estás haciendo, Cris? ¿Qué estás haciendo, Cris? ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, Cris! Porque mira, me lo tenemos que llevar hasta allá, ¿eh? Pero hay que llevarlo con el carrito, Cris Hay que llevarlo con el carrito Lo más fácil sería llevarlo cargando Pero no, chicos Nosotros lo vamos a hacer con el carrito A ver, vámonos ¡Corre, Cris! ¡Corre, Cris! ¡Ah! Ahí está, Cris Ahora toma el paquete Toma el paquete Y salta ahí Y entrégalo A ver Ahí está Salta, vuelta, vuelta, vuelta Ya sabes que yo lo voy a entregar fácil Salta, vuelta, vuelta A ver, a ver ¿Qué dice acá? Para ¿Dónde le firmo? ¿Dónde le firmo, señor? ¿Y tras el papel, Cris? ¿Eh? ¿Tras el papel para que nos firme? No Y a ver ¿Le voy a dar la mano, señor? Ahí está ¡Ahí está, Cris! ¡Puera! Bien, Cris Tercero Segunda entrega, Cris Aquí hay otra A ver, vamos por la tercera Y aquí hay otra ¡No! ¡Son muchas, Cris! Sí Iba a salir volando, Cris Y ni me di cuenta Aquí iba a salir volando, Irán No Salió agua de ahí, Cris Sí A ver Entonces vamos por la otra entrega Otro carrito igual ¡Ok! Entonces yo Tú Tú manejas, fuera, ¿va? Ok Yo tomo el paquete y nos vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay! 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 No, no, sube, Cris ¿Sabes qué? Tienes que agarrarlo con las dos, malditos Ah, tiene que ser con las dos ¡Ay! 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 tenemos que llegar a la zona verde a ver acelerale a ver como nos vamos así si tu acelerate tu acelerale bien Chris vamos vamos Chris ya vamos a llegar Chris bien 45 metros estamos a muy poco Chris bien se anda volteando aquí ya no acerca entonces agarra el paquete y nos vamos vámonos de una no Chris yo no llego yo no puedo saltar Chris mira córrele 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 señora ya te pasaste ah si es acá y dices que con la i verdad ah si con la i ah mira también me van a llevar a mi Chris me van a llevar a mi no no yo no soy parte del paquete Chris Chris yo no soy parte del paquete yo voy por la siguiente entrega no pero yo ya me trabé Chris no que es eso ya te quedaste ahí que es esto Chris te quedaste ahí no a ver espérate 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 le voy a poner reaparecer ok reaparecemos entonces tu ve por la siguiente entrega Chris a ver si la puedes llevar solo ok yo voy a tratar de llegar lo más rápido posible donde estas tu a ver a ver a ver donde estas ok a ver espérate o no señora respete si pero también me voy a agarrar de ajá no 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 que estoy haciendo Chris a ver ahí ok ya voy a arrancar a ver ya arranca si arranca Chris ya 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 me agarré ya me agarré bien vámonos Chris no Chris no espérame Chris espérame a donde vas espérame Chris a ver retrocede retrocede por favor Chris por favor espérate no tanto no tanto no tanto eso aquí está y no quedó no quedó mejor yo agarro el paquete no va a ver tu agarro y yo manejo si porque se me está complicando mucho Chris orale ya estas listo no tu de ahí en el agarro ya estas listo Chris que te vivas no es que le estoy dando vuelta no orale a ver ahi te voy ahi 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 no me repaquete no me repaquete dale Chris dale sube bien ay eres Chris ya nos vamos ya nos vamos vamonos ahi adios vamos vamos que ok donde esta el Chris no te subiste no yo crees que ya estabas acá de dentro Chris yo me voy arriba ya si a ver quien llega primero orale 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 a ver a ver quien llega primero Tommy no hay paquete Chris me cayó en paquete me cayó en paquete a ver aquí Chris orale estacioné bien mira orale mira ya llevamos dos minutos Chris y todavía no podemos entregar este paquete vámonos ya no no que estoy haciendo no no vámonos Chris y te subes eh orale bien ahora súbete súbete ya le acelero tú me dices eh tú me dices Chris ya le acelero o no no todavía no ahí está ya nos vamos ya ya vámonos vámonos uy corre Chris corre Chris llevamos dos minutos casi tres minutos Chris tú puedes bien bien Chris irá bien que bien que hayan entregado mi paquete bien a ver antes lo quedo un accesorio de pelo si se puede personalizar Chris es lo que te digo que si se puede un copo de hielo wow ¿dónde estás? se va derretiendo agarra ¿dónde estás Chris? no es que no te veo se puede derretir se puede derretir no te veo Chris estoy acá ay 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 ya te vi ya te vi ¿se te va? sí no ya ya la agarra ya la agarra ya la agarra vámonos 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 a ver cuántos metros son Chris si se nos llevamos el avión no se me va a caer es que son 330 metros Chris sí mejor el avión súbete mira yo me voy a ir agarrando de atrás ¿qué? 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 la cancelaste Chris es que cuando le das ahí ajá se cancela no vamos en avión Chris tú tú vuela del avión yo me voy a llevar el paquete corre y yo me voy a ir agarrando atrás del avión así que manejas bien manejas bien este va a ser el primer pedido en el aire Chris vamos a hacer historia vamos a hacer historia a ver déjame ver si ya se agarro ya ya se agarro ahí Chris vámonos Chris vámonos es que no manejaste bien a ver otra vez mejor yo agarro el paquete ay ya cancelé el pedido vámonos entonces tú agarras el paquete sí y yo manejo órale entonces yo voy a no el avión no el avión ya no está no el avión ya no está chicos entonces nos vamos a llevar este Chris ay sí entonces tú te lo llevas y yo manejo sí ya motores de mi patita mera ya vámonos ya sí ya motores de mi patita mera entonces vámonos Chris agárrate mi pata mi pata vámonos vámonos mi pata con razón no arranca porque ya te atoraste mi pata ay yo sí pero ya está acá ahí está vámonos espérate sí ahí vas no yo pensé que sí te habías agarrado vamos Chris vamos Chris pero ahí va a subir tú puedes tú puedes Chris que ese sí se va derritiendo ¿no? es un recuerde chicos que ese es un cubo de hielo no puedo subir vamos Chris ya vamos un minuto pero agárrate del carro agárrate del carro agárrate del carro agárrate del carro Chris yo sé pero agárrate del carro si se puede agarrar del carro es que te tienes que agarrar del carro no hay nada más vas agarrado del paquete pero no vas agarrado del paquete es que si te tienes que agarrar del carro Chris intenta voltear tu muñequito ajá y ahora ahí pon ya ya se agarró vamos Chris vamos Chris voy a ir lo más rápido que pueda ahí Chris porque ya perdimos no ¿qué dices Chris? ¿por qué te soltaste? no se soltó se volvió al paquete no se puso su mano para el paquete a ver yo agarro el paquete y tú conduce Chris porque es que no estás agarrando el carro nada más estás agarrando el paquete a ver dame el paquete no 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 si ya déjalo y ahora maneja sube ok vale 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 oh 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 ¡No! 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 ¡El paquete creste de web! ¡No! ¡No! ¡Ya lo agarré! ¡Ya lo agarré! ¡Corre bien rápido! ¡Ya lo agarré! ¿Por qué tú no me vas a entregar el paquete? ¡Tú corres más rápido! ¡Claro si corro más rápido, ¿verdad? ¡Sí! ¡Salud! Si nos vamos a nuestro carro ¡Vamos también! Espérame, espérame ¡Ay! No, porque ya no puedo ¡Mira, yo llego! ¿No sabes qué? Lo vamos a llevar mejor caminando, Cris ¡Cruz más rápido, mira! ¡Mira, cruz más rápido! ¡Ah! ¡El hielo! ¡Mira cómo llego el hielo, Cris! ¡Mira cómo llego el hielo! ¡Córrele! ¡No me voy a caer! ¡Ya te alcancé! ¡Córrele, señora! ¡Córrele, señora! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Cris! ¡Ven pa' acá! A ver, Cris, ven pa' acá, Cris, ven pa' acá ¡Y bueno, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El de Cristian Juega, él es Cristian, yo soy Tio Fred ¡Y nos vemos! ¡Bye!